Una razón para vivir Haz que todo florezca Haz que todo florezca Haz que todo sea un nuevo amanecer Hola amigos, soy el Padre Pablo, cantautor católico y les invito al concierto Paz y Esperanza que estaremos ofreciendo este 19 de noviembre del 2016 en Lidotel San Cristóbal a las 3 de la tarde Estos fondos serán utilizados para ayudar a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Félix Dios les bendiga, les esperamos